¡MÚSICA! 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 ¡Ya lo tenemos aquí, nos recibimos como se merece! ¡Samuel Muñoz! Y en la esquina azul, en la esquina de los de casa, llega desde aquí al lado, desde Pedreña, el hombre perteneciente al gimnasio de Vila Boca de Santander. Como decimos, desde Pedreña y acompañado por Vizia Torre y por Valle en su esquina, Escolafe, Es Rafa, el terreno de Pedreña, Tributo y Onycardia, el canto a vueltos 10 y 17, 37 combates, 29, victorias, 6 derrotas, tan solo 2 nulos. ¡The No Limit! ¡La mía! ¡Es que saber! ¡Vamos a reprimir lo que se merece esa gente de Pedreña! ¡La mía! ¡No Limit! ¡Es que saber! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Segundos fuera Segundo lo asalto ¡Gracias! 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 Todos equals podemos ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaus Malandra! ¡Vaugada! Seguimos tu anticipación, y enciendos, y enciendos. Y enciendos, y enciendos, y enciendos, y enciendos, y enciendos, y enciendos. Y enciendos, y enciendos, y enciendos, y enciendos, y enciendos, y enciendos. Para dar los trofeos, llamamos al cuadrilátero, al promotor cántabro artífice del boxeo cántabro goce de esta grandísima salud, Daniel Rasilla. Veremos, escuchamos, el benedicto arbitral. ¡Llamo al barrio! 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 Y con la presencia del promotor cántaro, Daniel Rasilla, momento de agradecimiento para la corporación del Ayuntamiento de Marina de Cudejo por apostar un año más por el boxeo, por nuestro noble arte, por nuestro deporte y llamamos para ello al Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Marina de Cudejo y lo vamos a recibir con un grandísimo aplauso por apostar y a través de apostar por nuestro deporte. Y también vamos a llamar al candidato a la presidencia de la Federación Cántara de Boxeo, señor Gaby López. Y a continuación, para los amantes de este deporte, del deporte en general, seguramente les suene de agua esta canción. Un hombre que mantuvo despierta innumerables madrugadas a la afición española, viéndolo dejar siempre la bandera nacional en lo más alto del mundo. El encambiado, nada más y nada menos que en tres veces campeón de España Wouter y Super Wouter. Dos veces campeón del mundo hispano WC Super Wouter. Tres veces campeón de Europa, E.E. Super Wouter. Tres veces campeón del mundo WVC y campeón del mundo WA mediano. 71 combates, 62 victorias, 43 por knockout, 7 derrotas y tan solo un nulo. Aquí lo tenemos, el índice de Parla, Javier Castillejo. ¡Gracias! A ver, acostumbrado al NGA de Las Vegas, acostumbrado al Madison Espargarde, una afición de lujo como la americana. Pero lo que no sabes es que esta afición, la cantabra, es una afición de puta madre y esta es la votación para el niño de Parla. ¡Gracias!